¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en Stamble Guys Este juego tan espectacular Bueno, pues de pruebas Aquí con un montón de jugadores online Así que vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos Si conseguimos Bueno, pues pasarlo Está complicado Hay pruebas que son súper difíciles Súper difíciles Y vamos a intentar Si logramos Hacerlo Ahí vamos Para adelante Ahí he conseguido Vale, 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 fenomenal Ahí lo he conseguido, lo he conseguido Ahí me pone de respaldo Muy bien, muy bien, muy bien Ahí vamos Vamos para adelante Vamos a ver si conseguimos Bueno, pues Pasar Vamos a pasar aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno, pues lo dedico a mi gran amigo Román Que me estará viendo desde México Y bueno, que me ha apoyado para Para poder jugar a este juego Así que bueno, pues te lo dedico He conseguido Bueno, pues clasificarme Ahí estoy viendo en modo espectador Así que Vamos a ver cómo termina esto Esperamos un poquito A ver los demás Contrincantes En este juego En modo online Así que bueno Ya también os invito A suscribiros Al canal Activando campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Y ya sabéis que este es un juego Que lo podéis descargar Desde la Apple O a Play Store Y bueno, pues La verdad que Os lo recomiendo Es muy entretenido Lo que sí os digo Que es dificilillo Bastante complicado Bueno, ya lo veis La cantidad De los adversarios Como constantemente Se están cayendo Y... Pero bueno Ha terminado la ronda Nos hemos clasificado Que es lo importante Ahí tenéis 32 Participantes Y ahí veis que EvinFan Ha quedado clasificado Bueno chicos Pues nos vemos En la siguiente partida Chavales Cuidaros mucho Y hasta pronto